Si aún quedaba alguna duda, la pandemia COVID-19 corroboró el hecho de que el acceso a una vivienda digna es un punto fundamental para que una persona tenga salud, seguridad y calidad de vida. Aunque históricamente el gobierno no ha priorizado los mejoramientos habitacionales para la población de bajos ingresos, en los últimos años ha comenzado a florecer en Brasil un ecosistema de emprendedores y organizaciones sociales interesadas en hacer avanzar esta agenda. Desde el mes de mayo de 2020, cuando la pandemia comenzó a crecer exponencialmente en Brasil, quedó claro que era necesario hacer algo para que este ecosistema se fortaleciera y prosperara. Esta pareja es formada por Wanda Reis y Lucas Vasconcelos. Wanda es arquiteta y su esposo Lucas es historiador. Comenzaron ejecutando la primera obra de mejora de vivienda en julio de 2018, atendiendo a la primera familia en la comunidad de aglomerado da Serra, la favela más grande de la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. En febrero de 2019 nacen entonces los arquitetos da vila, un negocio de impacto o negocio social con la misión de realizar mejoramientos de vivienda con asistencia técnica constructiva de calidad y a un precio justo. El atender a la población de bajos ingresos sin una política de crédito o subsidio público ha sido el mayor desafío para los emprendedores que se dedican a la causa de la vivienda popular. En condiciones de pandemia, todavía aún más. Sin embargo, Wanda y Lucas pasaron de producir cuatro obras por mes en mayo de 2020 a producir 15 obras por mes actualmente. Veamos cómo sucedió. Con base en la experiencia de Habitat Brasil en trabajar con socios, comenzamos a movilizar este grupo de emprendedores para escuchar sus inquietudes, entender mejor sus demandas y pensar juntos en cómo influir efectivamente en el déficit habitacional cualitativo de Brasil, que hoy afecta a más de 15 millones de hogares. Rápidamente, el tema del acceso a crédito, la capacidad técnica y el trabajo social con las comunidades aparecieron como prioridades a abordar. Habitat para la Humanidad ha trabajado y monitoreado el tema de vivienda social en Brasil durante muchos años y entiende que en este universo de 15 millones de familias que viven en condiciones precarias de vivienda, hay tres públicos distintos. El primer grupo está formado por familias que pueden pagar en su totalidad el servicio de mejoramiento siempre que tengan acceso a un crédito justo que se ajuste a su situación económica. El segundo grupo está conformado por familias que se encuentran en tal condición de vulnerabilidad social, que necesitan un subsidio público o privado para garantir su derecho a vivir en condiciones dignas. Y finalmente, el tercer grupo son las familias que pueden pagar parte del servicio, pero sus ingresos no son suficientes para hacer todos los arreglos que su vivienda necesita y, por lo tanto, necesitan ayuda en forma de subvención. Para apoyar a los emprendedores y para atender a estos diferentes públicos, fue que nació la red de organizaciones de vivienda de interés social. El objetivo principal de la red es calificar y mejorar el mercado de reformas habitacionales para familias de bajos ingresos en Brasil, a través de una red que permita la interacción entre los diferentes actores de mercado e implementando soluciones que contribuyan significativamente a reducir el déficit habitacional cualitativo del país. A pesar del desafiante contexto de la pandemia, la red logró movilizar a 60 empresas de impacto y organizaciones sin fines de lucro. El mapa muestra la localización de cada una de estas organizaciones en el territorio brasileño. A través de reuniones virtuales, semanales y nocturnas, se creó una agenda de trabajo conjunta. En estas reuniones discutimos estrategias, intercambiamos experiencias y analizamos contenido con invitados externos. Todas las reuniones se graban y se ponen a disposición de los miembros en una plataforma específica, de manera que se pueden ascender al contenido aunque no se puede estar presente en las reuniones. Es una red abierta donde lo que nos une es el propósito de trabajar por la causa de la vivienda social. La integración a las reuniones se realiza mediante invitaciones o presentaciones de los miembros. Para la ejecución de las obras, sea mediante crédito o subsidios, existe un proceso de homologación con el fin de garantizar un estándar de calidad de servicio para las familias. A pesar de haber comenzado apenas en junio de 2020, en 10 meses de trabajo nuestra red ya ha logrado resultados significativos. Las organizaciones de la red ya han ejecutado 380 lavamanos comunitarios dentro del proyecto Una mano lava otra de Habitat Brasil. Se encuentran en ejecución más de 200 obras para familia de bajos ingresos totalmente subvencionadas en cinco grandes regiones metropolitanas de cinco estados de Brasil. Por tratarse de un ecosistema nuevo, muchas de las organizaciones que forman parte de la red tienen menos de dos años de existir y son formadas muchas veces por solo dos o tres personas. Para fortalecer a estas organizaciones se crearon llamados a concurso donde, a través de recursos de subsidio, pueden realizar obras y mejorar sus procesos de trabajo. Cada obra tiene un valor de entre $1.000 y $1.200. Además, la red juega un papel clave en el intercambio de experiencias entre las organizaciones participantes. Es emocionante acompañar a una joven arquiteta empreendedora que está realizando su primer trabajo en este formato y compartiendo sus inquietudes y dudas con profesionales de mayor experiencia y que ya han enfrentado problemas similares. Otro resultado importante fue el avance significativo en las operaciones de crédito para mejoramientos. El programa Vivenda, socio de este proyecto desde su inicio, ha desarrollado una plataforma que permite a las organizaciones aprobadas por la red ofrecer crédito asequible a las familias. Al mes de marzo de 2021 se habían movilizado más de $160.000 con un costo promedio de $1.600 por reparación. Hemos realizado reuniones con invitados externos, personas que son referencia en sus respectivas áreas de trabajo, para discutir temas como impacto de nuestras acciones, políticas públicas y trabajo social, entre otros temas. Otra herramienta utilizada, debajo de las reuniones plenarias semanales, son los grupos de trabajo que permiten discutir y capacitar más a menudo a las organizaciones y naciones relacionadas con crédito y subsidio. Es importante destacar el apoyo recibido de empresas brasileñas como Veracity, Votorantin Cementos y Gerdal, que apoyan el proyecto con recursos financieros y están comprometidas con la disminución del déficit de vivienda en Brasil. Pero todo esto es solo el comienzo. Nuestra visión es que la red continúe expandiéndose, incluso abriéndose a otros grupos de interés que son parte del ecosistema de mejoramientos habitacionales en el país. La idea es que, en el futuro, Brasil tenga un sistema robusto, que ofrezca un servicio de calidad a un precio y condiciones justas, o mismo subsidiadas para poblaciones que más lo necesitan. Esto solo será posible si contamos con profesionales cada vez más capacitados y comprometidos. Es para eso que la red existe. Y fue con este apoyo y mucha dedicación que Wanda y Lucas están atendiendo cada vez más familias necesitadas para lograr cumplir su derecho de tener una vivienda digna, a la que puedan llamar hogar. Muchas gracias. Gracias.